Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en un fin de semana muy importante para el país, para todos nosotros, para todos los habitantes. Y es por eso que los obispos en Argentina han pedido que mañana, viernes 17, se rece, se ore en todas las parroquias, en todas las iglesias y capillas del país, se rece por la paz, se pida por la paz. Esa paz que necesitamos ardientemente, esa paz en la vida familiar, en la vida social, esa paz en la vida política, que las divisiones no reinen entre nosotros, sino busquemos consenso, busquemos la forma de vivir en paz, que es lo que necesitamos. No podemos lograr otras cosas si no vivimos en paz entre nosotros, si nos seguimos separando, si nos seguimos dividiendo. San Pablo muy preocupado también, nuestro patrono, por esta situación de trabajar por la paz, de trabajar por la unidad de todos, de buscar que todos vivan en la paz y en la armonía, aunque no significa eso pensar igual. Significa que todos podemos ponernos de acuerdo en algo y en lo otro respetarnos las cosas diferentes, la forma diferente de pensar y de actuar, respetarnos en nuestras ideas. Así se va logrando y se va trabajando y se va encontrando caminos de paz. Miren lo que dice San Pablo a los tesalonicenses, esa exhortación que le hace en la primera carta que le escribe a esta comunidad que seguramente estaba con ciertos conflictos también, ¿no? Pero a los que son cristianos, a los que están conociéndolo a Jesús, los llama a dar un paso más todavía, a seguir profundizando ese camino de unidad, ese camino de paz, ese camino de reconciliación. Porque a veces nosotros podemos pensar que, bueno, ya hicimos mucho, ya no hay más nada que hacer. Miren, dice San Pablo, siempre hay un paso más que podemos dar, siempre hay algo más que podemos hacer. Miren lo que dice, acerca del amor fraterno, le escribe a los tesalonicenses, no es necesario que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros, sobre el amor fraterno. Y así lo están haciendo con todos los hermanos de Macedonia. Ahora dice Pablo, pero yo los exhorto, hermanos, a hacer mayores progresos todavía. No nos quedemos con que ya nos ayudamos, nos conocemos, hemos dado este paso, no. Yo, dice Pablo, ahora les pido yo hacer mayores progresos todavía. Que sea, miren, miren la palabra que usa, que sea una cuestión de honor para ustedes vivir en paz. Una cuestión de honor. Señor, eso es lo que todos nosotros, todos, cada uno de los habitantes y los que tienen responsabilidades más todavía, tener eso como objetivo. Decirle al Señor que sea una cuestión de honor vivir la paz. Que sea una cuestión de honor buscar la reconciliación. Que sea una cuestión de honor respetarnos. Que sea una cuestión de honor que el otro piense diferente y respetar las ideas de los demás. Que sea una cuestión de honor unir las orillas de las grietas. Que sea una cuestión de honor, dice Pablo. Una cuestión de honor entre ustedes vivir en paz, cumpliendo cada uno sus obligaciones. Esa es la manera de vivir en paz. Lo que dice San Pablo en la palabra de Dios, en la carta a los tesalonicenses, capítulo 4 al final. Es una cuestión de honor, dice San Pablo, que ustedes para vivir en la paz, cumpliendo cada uno sus obligaciones. Haciendo, porque pensamos que es una cosa difícil y complicada. Miren, si cada uno hiciéramos lo que tenemos que hacer cada uno en nuestro estado, ¿no? Yo como sacerdote, el empleado, el padre, la madre, los hijos, la sociedad, entera, las autoridades. Bueno, esto es lo que me toca, este trabajo que tengo que hacer, esta es mi responsabilidad. En mi casa, en la calle, en donde fuere. Bueno, la voy a hacer con obligación y responsabilidad. Dice, cumpliendo las obligaciones y trabajando con sus manos de acuerdo con mis directivas, dice Pablo. Respetar, hacer lo que me toca y trabajar. No andar, como va a decir por ahí Pablo después, porque muchos andan sin hacer nada y se meten en todo, dice Pablo. Por eso le dice, trabajen con sus manos como aprendieron ustedes y trabajando y ocupándose de las obligaciones van a encontrar ese camino de la paz, ese camino que necesitan, ¿no? Dice, así llevarán una vida digna a la vista de los paganos y no les faltará nada. Es decir, si ustedes, los creyentes, le está hablando a los creyentes, pero es un mensaje para todos, si ustedes, dice, llevan una vida de esa manera, van a ser un buen testimonio para los que no creen, ¿no? Y no les faltará nada, además. Por eso, en este fin de semana, recordemos las palabras de nuestro patrono San Pablo en la Biblia, en la carta a los tesaronicenses. Esta frase, recordemos, que sea cuestión de honor para ustedes, vivir en paz. Una cuestión de honor. Muchas gracias, nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.